¿Puedes ver mi presentación? Sí. Ok, chicos. Bueno, aquí tenemos a duck y tenemos a box. Entonces, vamos, estas preposiciones, estamos hablando más de la posición del pato en referencia a la caja. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo en la primera estoy indicando dónde está el pato y yo lo puedo expresar de esta manera. The duck is in front of the box. The duck is in front of the box. Estoy expresando que el pato está enfrente de la caja. Aquí les voy a aclarar algo, chicos. Así como está la preposición, así es como nosotros tenemos que usarla en una oración. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes ven aquí el in front of, pues es como estamos más o menos acostumbrados en español, que decimos el pato está enfrente de. Ahí en la preposición of sí nos suena. Pero, por ejemplo, en behind, no. Si ustedes ven, no hay una, no hay ese behind of. Quiere decir que la preposición ya la trae. No es necesario que nosotros pongamos of. Entonces, sería incorrecto que yo en mi siguiente oración, que por ejemplo, aquí en la de behind, yo dijera, The duck is behind of the box. Está incorrecto. Porque ya el behind expresa detrás de. Que ya no es necesario poner una preposición, la preposición of. Entonces, quedaría correctamente, diríamos, The duck is behind the box. ¿Me explico? Así como yo se las estoy poniendo aquí, es como deben de ir. Algunas llevan una preposición a un lado del behind o del in front o algo así. Me refiero a las preposiciones of, to y esas, estas palabritas que nosotros ubicamos. Así como las pongo aquí, es como ustedes las deben de utilizar. Algunas les digo, si traen, por ejemplo, el next to, ahí sí, el next to, al lado. Y así tiene que ir acompañado. Next to. Y diríamos, en este caso, The duck is next to the box. Al lado de la cara. Ok. Entonces, tenemos in front, behind y next to. El in front, por la imagen, obviamente, sabemos que está enfrente de. En el behind, ustedes que observan, ya en español, entonces la, esa preposición sería que, behind. ¿Cómo quedaría entonces el behind? En español, ¿cómo? ¿Qué les suena a ustedes? Atrás. Ajá, atrás. Atrás o detrás. Se puede, se interpreta así, atrás o detrás. Pero también, chicos, aquí me gusta, me quiero aclarar que el behind no solamente es, este, en lo físico. Yo también puedo decir behind en esta parte que, que a lo mejor me, estoy atrás en cuanto a lo mejor temas. A lo mejor estoy atrasado en temas o en, en algo. Por ejemplo, puedo decir, wait, I'm behind. Por ejemplo, le digo a mi teacher que está dictando, ¿no? Y ya va bien adelante y le puedo decir, wait, I'm behind. Estoy, se puede decir en este caso como atrasado. O atrás, estoy atrás en el sentido de que no estoy al corriente con los demás. Ajá, es, puede ser física la cosa o, o en ese, en esa situación puedo utilizar behind también. The next one, es next to, ¿qué significa qué, chicos? Next to. A un lado. A un lado. Junto a, al lado de. Junto a, exactamente, al lado de, junto a. Entonces aquí, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? Who can give me an example using next to? Que no sea ya la del pato, del pato está al lado de, no. Algo, otro, otro ejemplo con el next to. The, the airport is next to Silao. What, what? Excellent. Very good. The airport is next to Silao. Ajá. Yo puedo decir, por ejemplo, The, my phone is next to the computer. Give it to me. My, my phone is next to the computer. Give it to me. Ok. Ok. Next, tenemos el on y el over. Esta aquí las quiero checar juntos, el on y el over, porque son muy similares, pero ustedes que notan, en el on y en el over, chicos. Que en el on está sobre y en el over está como un poco más alto. O sea, también está sobre, pero un poco más alto. Ok. A ver, ¿alguien más? O en, o la primera es encima de, en, en, en. Jejeje. Sobre. Sí, por ahí vamos. A ver, ¿alguien más que le quería a tu compañera? Sobre, on. Ajá. ¿Y el otro? Over, es como encima de, pero no, que no toca, sino que está como que abajo, flotándonos. Ajá. Le he visto aquí. Como los relojes que uno los pone, no sé, encima de la, de la sala. Bueno, encima de la sala no. Bueno, arriba. Ajá, en la pared. En la pared. Ajá, exactamente. Miren, el on es, es en realidad, y es que estas tres siempre... Me gusta como, por darles ejemplos para que entendamos, incluso con el in, miren, el on y el in se interpretan como en. Así, si nosotros las traducimos, chicas, si las traducimos, por ejemplo, en español, en alguna oración, aquí les voy a poner un ejemplo. Yo creo que aquí nos vamos a entender un poquito más. Déjenme, les pongo una oración. Give me a second. ¿Puede decir, the plane is over the buildings? ¿The what? The plane is over the buildings. Yes, exactly. Ese sería correcto. Pero déjenme, les pongo aquí una oración. Si yo digo, I'm on my bed. I'm in my bed. No, no, ya sé cuál. Más clara, para que ustedes digan... Ah, sí, es cierto. I'm in the chair. I'm on the chair. Ok, fíjense esas dos oraciones, eh. ¿Cuál de las dos creen que ustedes, o sea, creen ustedes que esté correcto? El in y el on. Aquí en esta, en esta que les puse. Es igualita, nada más le cambié la preposición. ¿Cuál es correcto? For me, the second one. The second one, dice Janet. And for you, and Giovanni, and Itzel, which one is correct? The first one or the second one? The second one. The second one, ok. And Giovanni, what do you think? Es que, si, creo yo, si la traduces a español, creo que la primera es correcta. Pero la segunda, creo que la gramática es la correcta en inglés. Exactamente. Es que, ay, chicos, en el inglés, por ejemplo, estas dos oraciones se podrían leer en, por ejemplo, estoy en la silla, estoy en la silla. Pero la segunda es la apropiada. ¿Por qué? Porque, aunque los dos se interpretan también como en, los dos se pueden interpretar como en, en español, el in y el on, pero el on indica que está sobre. O sea, no, no. Además, creo que no es tan común en español decir, ah, pues estoy sobre la silla. Ajá, pero. Pero pide. Que desentendente que. Ajá. El in, chicos, si yo digo, I'm in the chair, quiere decir que estoy dentro de la silla. Dentro. Y pues no. No. Porque tendría que haber a lo mejor que quitar el, los tornillos, el, el, el de este, el respaldo, no sé, meterme en medio donde está ahí el silloncito. No sé. Así, si yo digo, I'm in the chair, estoy expresando que estoy dentro de la silla. O sea, dentro. Y, I'm on the chair, se interpreta, estoy en la silla, pero obviamente, pues, encima, o sea, así sentado, encima de la, de la silla. A eso es a lo que se refiere. Otro, otro error muy común que se comete es, por ejemplo, put, que decimos, put your name in the paper. Así, es el error, uno de los errores más comunes que dicen, put your name in the paper, en el papel. Porque nosotros en español decimos, ah, pues decimos en, y el in es en, entonces decimos in the paper. Pero lo correcto es decir, put your name on the paper. Porque si yo digo, in the paper, in the paper, pues la persona va a abrir la hoja, la va, la va a abrir, y va a escribir su nombre en medio, de la, de, de las capas de la hoja. Y pues, no hacemos eso. Obviamente ponemos el nombre encima de la hoja. Por eso lo correcto es, put your name on the paper, on the paper, no in the paper. O por ejemplo, en la cama, I'm on my bed. Si yo digo, I'm on my bed, pues quiere decir que estoy en la cama, o sea, encima de la cama. Y es, no es incorrecto decir, I'm in the bed, in the bed. ¿Por qué? Porque no es incorrecto, pero yo estaría, si yo digo, I'm in the bed, estaría expresando algo diferente a lo normal de estoy en la cama, porque estoy a lo mejor cansado, me voy a dormir, o algo así. Pero si yo digo, I'm in bed, quiere decir que tú estás, o sea, que estás en la cama, pero es porque ya llevas días ahí, o sea, que estás enfermo, se interpreta que estás enfermo, y que pues estás dentro de la cama. O sea, a eso se refiere si yo utilizo el in, en esta oración, en la de la cama. ¿Me explico? Yes. Ok, entonces, ahí, ahí tengan cuidado con el in y el on, el on es encima. Por ejemplo, si les pregunto ahorita, ¿dónde está tu celular? Y lo tienen encima de la mesa, como nosotros en español decimos, ah, está en la mesa, cometemos el error de decir, ah, it's in the table. Pero no, chicos, ahí es lo correcto decir, ah, it's on the table, o sea, está encima de la mesa, no en la mesa, porque si no, va a andar buscando la persona dentro de la mesa, a lo mejor un cajón o algo ahí, si ustedes dicen in. Ajá. Obviamente, cuando decimos, ah, I'm in the school, ahí sí está bien in the school, ¿por qué? Porque estoy dentro de la escuela, ahí no sería on the school, porque si digo on the school, pues quiere decir que yo estoy encima, en la azotea de la escuela. Ajá. Es como explicarle a un extranjero que no habla español, explicarle ahorita, ahorita vengo. Exacto, exacto. Y como siempre les he dicho, chicos, no sé, no digan, ay, no, ¿cómo me voy a aprender eso? Se entiende, si ustedes lo dicen, se entiende, les van a entender completamente, pero para que vayan tomando nota en corregir eso, esos pequeños errores. Ajá. Y vamos ahora sí con el famoso over, que nos llevó al on y el in, como nos decía su compañero cuando yo, y su compañera Janet, el on, si yo digo, my phone is on the table, se va a entender que mi celular está encima de la mesa, ahí lo voy a encontrar, pero si yo digo, my phone is over the table, quiere decir que el celular está flotando, o está colgando, o no sé de dónde, encima de la mesa, pero sin tocar la mesa. Por eso su compañero Giovanni, cuando dijo algo del, si dijiste un ejemplo del avión, ¿verdad Giovanni? Algo de, the airplane is, over the building. The airplane is over the buildings? Yes. Ahí el avión nos dice, su compañero, the airplane, puede decir, the airplane is flying, está volando over the city. encima de la ciudad, over the city. Porque si yo digo, on the city, pues va a andar el avión, pues en las calles, tocando la ciudad. Entonces ahí, over the city, encima de la ciudad, sin tocar. Esa es la diferencia entre on y over. let's go with the next one. The moon is, the moon is over the earth? Yes. Oh, pues de ahí, para nosotros que no somos expertos en, en eso del espacio y las, y la posición y todo, pues sí. pero ya lo mejor para los que saben, dicen, no, la luna no está encima de la tierra, está al lado, están, no sé, pero sí, se puede entender. Yo ahí utilizaría, por ejemplo, look at the stars, mira las estrellas that are over you, que están encima de ti también. Obviamente, pues nosotros, al decir las estrellas, pues sabemos que, o nosotros las, o las ubicamos que están encima de nosotros, ¿verdad? No nos tocan las estrellas. Entonces lo correcto es, look at the stars that are over you, que están encima de ti. Ok, let's continue, guys, con el between. ¿Y a qué se refiere between, chicos? Between. En medio de, o entre, en medio de, o entre. Yes. En medio de, o entre. Yo le voy más, aquí al, en medio de, porque si decimos entre, yo le iría más a la among. Hay una among, de hecho, hace poquito salió, una, un juego, no sé si lo ubicaba, que era la among us. Era en, en un juego de una, entonces, el between, aquí en, en, en medio de, por ejemplo, the dog is between the, the two boxes. Among significa lo mismo que between? Parecido, pero, sí se diferencia. es así como el, 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 el on y el over, más o menos. Between es, en medio de, pero cuando voy a, cuando menciono los elementos, por ejemplo, I am between Fernanda and Carlos, a lo mejor en un salón yo estoy en medio de Fernanda y de Carlos, ahí estoy mencionando las dos referencias, I am between Fernanda y Carlos, en medio, yo estoy en medio de eso, de ellos dos. Y el Among es cuando, fíjense, aquí se los voy a dibujar. Imagínense que estos son unos jugadores de fútbol. Y aquí se los voy a dibujar. Perdón, si quito a este. Sí, es como entre todos estos sujetos está el objeto, ¿no? Aquí a lo mejor sí, si tuviera estos dos nada más, between the players, en medio de los jugadores, de este jugador y del otro. Ahí sí es correcto el between, pero si hay varios elementos, yo no voy a poder decir, the ball is between this player, this player, this player, this player, porque son varios. Entonces, ahí lo correcto es decir, among, among the players, entre los jugadores. Entonces, between is, en medio de, y el among entre, para que así lo diferencien. En medio de, porque ahí voy a mencionar, en medio de Carlita y de Juanito, o de esta caja y este árbol, o en medio de las camas. En medio de las camas, o sea, aquí está una cama, acá está la otra y en medio está. Pero el among es cuando es, se interpreta como entre, o sea, entre los jugadores, entre el, entre los alumnos. Por eso es que el juego, chicos, no sé si lo llegaron a jugar, se llamaba Among Us, que era como el del impostor, algo así, muy popular, estuvo hace poco. Among Us. No lo jugué. ¿Mande? No lo jugué, pero sí lo conozco. Sí, como de, es, es, impostor, como dice usted. El impostor, ajá. Entonces, precisamente, si ustedes analizan, había una persona, un impostor entre todos. Este, por eso es que decía Among Us, entre nosotros, o sea, que había un impostor entre nosotros, que éramos varios, entre. ¿Me explico? Yes. Ok, entonces, esa es la diferencia entre el between y el among. En medio de, el between y el among es entre. Ya, contando varios elementos. Después tenemos el under, guys. Under. ¿Y a qué se refiere under? Abajo de. Abajo de. Yes. Yo puedo decir, debajo de. Abajo de, bajo de. Por ejemplo, puedes decir, the dog is under the box. O ahorita, en este preciso momento, puedes decir, my dog, my, o my cat. My cat is under the table. Under the table. Ok. Después tenemos el, no sé por qué tengo repetido el next to. Pero. Aquí volví a poner el, el in y el out y el inside. Por una razón. El in ya dijimos que era en. Que se podría considerar cuando digo in y que se traduce como en. Pero dentro de algo. El out. Pues es el opuesto. De in, out. Por ejemplo, puedes decir. ¿Dónde está? Si yo voy a. A buscar a alguien. No sé. A la casa. De alguien. Digo. Is Marta here? Está Marta aquí. Y a lo mejor su mamá me dice. No. She's out. Ella está afuera. She's out. She's out. O sea, afuera de la casa. Ahí también ya nos. Ya no sabríamos si fuera. Allá. En la calle. O. O se refiere a que en realidad. Está afuera en cualquier otro lugar. Yes. Me da la memoria un nombre de unas hamburguesas en Estados Unidos. Que se llama. In and out. ¿No? In and out. Yes. Dentro y fuera. Ah. Ok. Ok. Sí. Esos nombres propios pues a veces son un poquito difíciles de descifrar. Porque a veces nada más se basan en que no tienen sentido simplemente así. Porque muchas veces me dicen. ¿Y qué significa este nombre? Pero es como si yo le digo. Que a ver. Dime qué significa, por ejemplo, un nombre propio de, por ejemplo, Carla. ¿Qué significa Carla? O sea, Carla es un nombre propio y tal cual. Algunos sí se basan en que su nombre tenga sentido. Por ejemplo, el in y el out. Pues puede ser como dentro y fuera. Pero hay nombres propios en los que ustedes no van a poder encontrar un significado. Simplemente es un nombre propio y así es. ¿Me explico? ¿Me explico? Ok. Entonces tenemos el in, el out y después tenemos el inside. Aquí yo esta caja. Este no, no tiene sentido aquí. No sé por qué está. Estaba haciendo la carrera esta presentación. Denme un segundito. Vamos a borrar este. El inside, guys. ¿A qué le suena el inside? ¿Dentro de? ¿Adentro? ¿Oculto? El inside. Get inside. Es que, ay, chicos, ¿cómo les podría explicar esto para que no se confundan con el in-su y el inside? Miren. El in-su va a ser muy parecido al in. Fíjense. Déjenme un segundito. Déjenme poner aquí. Aquí. Es como la parte interior. Pero cuando nos referimos a. El inside se refiere a la parte interior. Entonces, por eso a veces que escuchamos get inside. Un papá muy enojado le dice a su hijo. Get inside. Le está diciendo que entre, o sea, la parte de adentro de la casa. Get inside. Porque también tenemos el outside. No sé si lo han escuchado. Que sería el opuesto. Let's go outside. Vamos afuera. Pero hacia, o sea, estamos dentro de un lugar. Ahora vamos de la parte opuesta del lugar. Que en este caso, dentro. Afuera. Por la parte de adentro. Por la parte de afuera. Inside. Outside. Por ejemplo, puedo decir. Can you come inside? Can you come? Inside. O sea, la persona está en la parte de afuera del lugar. Y yo quiero que venga la parte de adentro. Can you come inside? A eso se refiere el inside o el outside. Y aquí en el in nos va a salir otra. Que también es parecida al inside. El in, el into y el inside. Nada más que el into se refiere a si esta caja estuviera completamente cerrada, chicos. Que el pato estuviera aquí adentro, totalmente sellado. O sea, que no hubiera salida. Entonces, ahí lo correcto sería decir into. The dog is into the box. Y al decir into, sabemos que no hay como, que está cerrado el, el, donde está la persona, el lugar o lo que estemos expresando. Fíjense en este contexto. Les voy a poner una acción. Aquí, my kids are into the car and my kids are in the car. Al decir into the car, chicos. Si a mí me dicen into the car, yo interpreto varias cosas. Interpreto que a lo mejor hay un problema y que la persona no puede sacar sus llaves. Pues están diciendo, my kids are into the car. Porque está cerrado. Eso es en cuestión de interpretar. Y el contexto de toda la conversación me dirá que. Pero yo, si alguien me dice into, interpreto eso. O, si la persona me dice, my kids are in the car. Pues quiere decir que no hay problema. O sea, a lo mejor yo le pregunté a la persona. Oye, ¿dónde están tus llaves? Me dice, oh, my kids are in the car. Ve por ellas, ¿no? O sea, in the car no hay problema. Ahí están en el coche. Pero si a lo mejor dice into the car, pues obviamente el carro está cerrado completamente. Entonces, yo creo a lo mejor ahí necesito que me abra ella personalmente o no sé. Otro ejemplo. No sé dibujar, chicos. No, 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 espera eso. Ay, no sé dibujar. Pero imagínense que este es un anillo, chicos, de compromiso. Este, este que está aquí en medio. Le voy a poner su diamante azul. Ok, este es un anillo de compromiso. Yo puedo decir, the ring is in the box. ¿Por qué? Porque aquí yo le, según mi imaginación y según mis técnicas de dibujo, está abierta la caja. Entonces, yo puedo decir, the ring is in the box. Pero si estuviera completamente cerrado a la caja, que no la hubieran abierto, que aquí estuviera dentro del anillo, pues lo correcto sería decir, the ring is in the box. Porque está cerrada completamente. ¿Me explico? Yes. Ok. Ahora, sin embargo, les digo, no se preocupen. Se entiende. Si ustedes dicen una cosa u otra, les van a entender. Pero hay que tratar de, pues, de ir mejorando esos, esos pequeños detalles. ¿Puede repetir cómo dijo del anillo, por favor, en la oración? Ah, the ring is in the box. The ring is in the box. Aquí, en esta oración, en este dibujito, porque según yo dejé la caja abierta del anillo, digo, the ring is in the box. Así. Porque está abierta, según yo. Pero si estuviera completamente cerrada, que no la hubiera abierto, lo correcto sería, the ring, the ring is in the box. Sería lo correcto. Si está completamente cerrada, in, si está dentro de algo, pero está abierto, o sea, la caja, o no sé. ¿Me explico? Ok, chicos. Vámonos al break. Vamos a tomarnos cinco minutitos. Y ahorita continuamos con el resto. I see you at 10.15. Yes. I see you at 10.15. I see you at 11.15. Gracias. 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 Ready, guys? Gracias. Ok, ya estábamos en el into, fue el último que vimos, el into, el in, el inside. Para recapitular, Janet, entonces, ¿tú cómo entiendes el in, el into y el inside que son muy similares? El in es, este, dentro, pero, puso el ejemplo del anillo que estaba dentro de la caja, pero no está por completo cerrada la caja. Y el into, into, es que está completamente cerrado, este, pues ya sea la caja o tal vez se está hablando de un vehículo, entonces que está completamente cerrado, entonces por eso es into. Y inside, la parte interior, por ejemplo, este, colocar, no sé, este, unos vasos dentro de una caja, entonces ya diríamos, pues de clases into the box, inside the box. Ok, yes, 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 igual para que, se los voy a poner de esta manera, en el in y el into, para que lo, 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 digamos un poquito mejor. El into, o sea, porque incluso podemos decir, I'm in the house, yo puedo decir, I'm in the house, y a lo mejor mi casa está cerrada. Entonces ahí, lo correcto sería into, ¿no? Pero aquí vamos a utilizar el into cuando, cuando la información que, 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 que queramos expresar sea factor el que la, que algo que yo esté expresando esté cerrado y que eso, que esté completamente cerrado y que eso impacte en, en, en lo que yo quiero transmitir. Por ejemplo, yo puedo decir, I'm in the house, y está correcto, pero si a lo mejor, lo que les decía hace rato en las llaves, a lo mejor, si yo le digo a alguien, get into the house, get into the house, quiero, yo quiero que la persona sepa que el into, o sea, quiero que esté completamente cerrado, porque a lo mejor estoy molesto, ¿no? O get into your room, métete a tu cuarto, o sea, enciérrate en tu cuarto, ahí vas a estar. A diferencia si yo digo, get in your room, métete a tu cuarto, o métete en tu cuarto, get in your room, in your room, quiere decir que al, que no me interesa, pues, si, si a lo mejor la persona sale, si abre la puerta, si no. Pero al decir into, yo quiero dar a entender que realmente quiero que algo, o quiero expresar que algo está encerrado, y que a lo mejor eso causa, o tiene importancia en lo que yo quiero expresar. ¿Sí me explico? Entonces, para que no se compliquen tanto ahí con el into. Muy bien. Entonces, let's continue with, el up y el down. Aquí tenemos dos escaleras. En una, el patito está arriba. The duck is up the stairs. Está arriba. It's up the stairs. The duck is up the stairs. Está arriba de las escaleras. It's up the stairs. Y en el lado opuesto tenemos el down. The duck is down the stairs. Down the stairs. Fíjense aquí, down, quiere decir que está abajo de la, está abajo, refiriendo a las escaleras, pero no debajo de las escaleras. Porque si estuviera debajo de las escaleras, diríamos under. Ahí sí, el patito tendría que estar aquí, tal cual, abajo de las escaleras. No sé, en ese espacio, ahí, ahí lo correcto sería under. Pero no está debajo de él, sino quiero que expresar en relación a donde está la altura. Por ejemplo, imagínense que su casa es de dos pisos, ¿no? Y arriba está alguien, lo buscan en la puerta. Ustedes pueden decir, oh, he's up. Él está arriba. Está arriba, up, en el segundo piso. O, si su casa tiene, por ejemplo, un ático. No, el ático es de arriba, un sótano. Perdón, un sótano. Pues, entonces, van a decir, oh, he's down. He's down. Él está abajo. O sea, abajo, down. O sea, abajo. Y después tenemos el around. ¿Y a qué se refiere el around, chicos? Alrededor. Alrededor, yes. Este, alrededor, por ejemplo, go around the house. Si yo les digo a ustedes, go around the house, guys, ¿qué entienden? Go around the house. ¿Rodea la casa? Ajá. Les digo, vayan alrededor de la casa. Go around the house. O rodea la casa. O puedo decir, si yo les digo, there are some people, there are some suspicious people. Do you know what is suspicious? Do you know what is suspicious? Suspicious. ¿Y sabemos qué es suspicious, gay? ¿Sospecho? ¿Sospecho? No. Suspecious es el adjetivo sospechoso. Entonces, yo les puedo decir, chicos, guys, there are some suspicious people around me. Around me. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué entienden ustedes? Suspecho que hay alguien alrededor. Hay personas, ¿verdad? Hay personas sospechosas alrededor mío. Ok. Entonces, ese es el around. Rodear. Ok. Aunque también tenemos una frase. Yo creo que ustedes han escuchado que dice, around the corner. Around the corner. Y, pues, en realidad, aquí no se refiere que alrededor de la esquina, sino a la vuelta de la esquina. Around the corner. Entonces, si ustedes escuchan eso de around the corner, significa alrededor de la, a la vuelta de la esquina. Y eso lo podemos utilizar en direcciones. Por ejemplo, decimos, ¿dónde está la tienda? O, it's around the corner. Quiere decir que llega a la esquina y va a dar la vuelta. Around the corner. O sea, doblando ahí. Next, tenemos near and far. Near and far. Vieron la de Shrek, ¿verdad? Si vieron la película Shrek. Ah, Titanic. ¿Cómo se llamaba el, el, el reino de los papás de, de Fiona? Far, far away. Far, far away, ¿verdad? Entonces, el far significa lejos y el near significa cerca. Entonces, yo puedo decir, my house is near my job. My house is near my job. ¿Qué estaría expresando ahí? My house is near my job. ¿Qué estaría expresando ahí? Mi casa está cerca del trabajo. Ajá. Near my, my job. Ajá. Y aquí en far puedo decir, oh my God, the, 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 the supermarket is far. It's very, very, very far. Entonces, ahí estoy expresando lo opuesto. Está muy lejos la tienda, el, la tienda, el, la tienda y test de conveniencias. Y aquí, chicos, en near también les voy a poner un sinónimo, close, que a lo mejor ustedes identifican el close como el verbo cerrar, close. Pero en realidad también el close tiene el contexto de decir, por ejemplo, en cuanto a cercanía, ya sea física o no física. O sea, ¿cómo se los puedo explicar? Por ejemplo, yo puedo decir, oh, I have a close friend. O, you are a very close friend. Close friend, chicos. A eso me refiero como cercano, pero pues no de distancia, sino como de, de afecto, ¿no? O sea, muy cercano en, en, en cuanto a, a relación. My, o puedo decir, este, Janet, it's a very close friend. Es una amiga muy cercana, close. Ajá. Entonces, el close también lo podemos utilizar para este, como sinónimo de near. O puedo decir, ah, ah, puedo decir close. Don't worry. We are close. Si yo le digo a alguien, don't worry, we are close. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué le digo a la persona? Don't worry, we are close. Aquí está tu bro, para escucharte. ¿Sorry? ¿Qué está como amigo para escuchar a la persona? No. Bueno, ahí me faltó el mejor contexto, pero le dice a la persona, don't worry, we are close. Estamos cerca. A lo mejor de la, de que íbamos muy caminando, ¿no? Y la persona me dice, ay, ya estoy bien cansado. Y le puedo decir, don't worry, we are close. Estamos cerca. No te preocupes, estamos cerca. Ajá. Yes, we are close. Entonces, también, para que ustedes sepan que el close no nada más es cerrar, sino también podemos utilizarlo como preposición de lugar. Listo, chicos. Ok. Let's, let's practice a little bit. Déjenme compartirles algo y les vamos a hacerlo ahorita juntos. Analicemos esta picture. Let's take a look. Vamos a echarle un ojo. Let's take a look of this picture. Tenemos, a ver aquí. Fíjense. Yo se las voy a leer y después vamos a analizar aquí la foto. Dice, the back is, espacio, the desk. The back is, the desk. Vamos a utilizar, vamos a encontrar back. Aquí está back. Y la referencia es conforme al escritorio. Desk. ¿Qué proposición quedaría entonces? The back is? Under. Under. Ajá. Debajo de. The back is under the desk. Thank you, Janet. Let's continue with number two. The elephant poster is. Y lo dice, the window. Pues aquí tenemos window. Y acá tenemos elephant poster. A ver, Giovanni. ¿Qué preposición? What preposition would you use? Usarías. The elephant poster is. Over. 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 Over the window. Ah. Next to? Next to the window. Ajá. Al lado de la ventana. The elephant poster is next to the window. Thank you very much. It's el. The clothes are the wardrobe. This is the wardrobe. Este mueble que tenemos aquí es el wardrobe. Y ahí está. También tenemos clothes. Que utilizarías tú. Aquí en este. The clothes are the wardrobe. Next to. Next to. Next to. Next to. Next to. A ver. El wardrobe se refiere ahí al. Como el ropero. Este mueblecito. Ah. Es el ropero. Sí. El armario. Creo que. Es un sinónimo. El armario. Y clothes. Están pues ahí. La ropa. Ajá. Entonces. Si tú dices next to. Pues no. No creo que esté next to. Del wardrobe. ¿Qué utilizarías? Into. Into. Ajá. Podría ser. Yo le iría más al in. Al in. Por lo que le decía. Al in. Ajá. The clothes are in the wardrobe. ¿Por qué? Porque a lo mejor. Que no está cerrado. Ajá. Ajá. Exactamente. Solo por esa acción. Por esa. Por esa puerta que no está cerrada. Lo mejor. Lo más indicado sería in. Ajá. Next. The photo. Is. The clock. In the plan. Janet. The photo. Y luego lo mencionan plant. In clock. In clock. Disculpe teacher. ¿Puede mandar esa al whatsapp? Por favor. Es que no la. Me cuesta leerla. Claro que sí. Ahorita. Denme un segundito. Espérenme. Espérenme. Copia. Listo. Gracias. Gracias. Ok. Listo, ya la mandé. Ok, entonces, a ver, ya que la tienen en WhatsApp, a lo mejor tienen más posibilidades de manubriarla. Janet, the clothes, I'm sorry, the photo, number four, please. the photo is between the clock and the plant between the clock and the plant very good Janet next Giovanni please the dollhouse is over is over wardrobe wardrobe y acuérdate que dijimos que el over no tocaba on el on yes thank you very much Giovanni next it's el place es que no lo encuentro dice que the bookcase el bookcase el bookcase es el librero ok y el sofa pues ahí está el sofa donde está el el teddy bear el oso y todo eso y ahí está el bookcase también ¿qué preposición utilizarías tú para expresar esto? next to next to ajá pero yo le iría al next to si estuviera es que ahí aquí sí cuenta también también como que los frentes it's el aquí el el sofá está de frente ajá y el y el bookcase está en frente de a lo mejor si estuviera del lado el sillón como el wardrobe así exactamente como está el wardrobe el armario y el sofá ahí yo sí le diría next to pero si te fijas pues tiene una posición en el sofá donde es mejor en frente entonces lo correcto para mí sería the bookcase is in front of the sofa next janet the shelf is next to the wardrobe the shelf is next to the wardrobe al lado de ajá exactamente shelf es una repisa chicos shelf and next Giovanni the pencil cock the pencil cock is over the desk is over the desk on the desk si Giovanni and finally number no 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 finally sorry number nine itself the chair is let's see oh oh el desk es el desk que es el escritorio el escritorio donde está la computadora y ahí está también chair aquí mira ok entonces la silla está en frente ajá el escritorio in front of yes the chair is in front of the desk and finally ahora sí finally Janet number ten the koala poster the koala poster is down the panda poster is down the panda poster yes está abajo yes ajá very good ok chicos entonces vamos a pasar por vamos a continuar por homework guys de tarea por homework de esta misma imagen que estábamos visualizando si quieren ah pues ya la tienen en el whatsapp de ahí van a escoger five five objects choose five objects and write a sentence using a preposition es así como nosotros nos decían a ver la de esta está en y nos daban la otra referencia ahora nosotros vamos a buscar nuestras propios objetos y vamos a utilizar y vamos a utilizar las preposiciones para expresar donde están de los que no fueron mencionados por ejemplo puedo decir the computer creo que no se mencionó la computadora puedo decir the computer is on the desk me explico de los que no se mencionaron hay que five five encuentren cinco y expresen su ubicación eso es for homework ok now let's go with the verbs chicos se acuerdan que semana con semana tenemos nuestros verbos es tiempo para los de esta semana en este caso ah espérame y me voy a contestar jesus christ let's try ok ok nos quedamos entonces en la lista tres si verdad vimos eat drink jump cook and wash no entonces nada más vimos sleep right read copy happy muy bien entonces los siguientes the next five eat drink jump cook and wash muy fáciles sin embargo pues les digo vamos a verlos porque una vez vistos ya yo voy a vamos a a dominar esos que estemos viendo entonces el eat ya lo tenemos por aquí eat sabemos que es eat comer comer yes y yo puedo decir por ejemplo i always eat tacos on weekends que estoy expresando ahí chicos i always eat tacos on weekends i always i always always i always yo siempre como tacos los fines de semana exactly ok now giovanni give me a sentence using the birth eat i never eat vegetables you never eat vegetables why why giovanni vegetables are good for your body for your health yeah i know yes you know ok the next verb is drink sabemos que es drink ¿verdad? beber como como itzelan debe ayer en su boda ahora lo vamos a repasar drink ok puedo decir puedo decir pero fíjense como no lo nego itzelan es por ahí algo de verdad de ahí este entonces el drink yo puedo decir i always o i usually para cambiarle el always i usually drink coffee in the mornings que estoy expresando itzel i usually drink coffee in the mornings la primera que dijo este i usually i usually drink coffee in the morning yo tomo café en las mañanas ajá nada es que nos faltamos el usually usually es un adverbio de frecuencia entonces yo usualmente bebo café en las mañanas can you give me an example itzel with a verb drink i drink milk you drink milk okay good next jump sabemos que jump es saltar puedo decir kangaroos jump all the time kangaroos jump all the time janet que estoy expresando what am i expressing with this sentence can you repeat the sentence please yes kangaroos kangaroos drink all the time los kangaroos saltan todo el tiempo exactly kangaroos jump all the time can you give me an example with this verb please janet my 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 to jump okay in the the garden in the garden okay perfect thank you very much next cook tenemos aquí el cook que como verbo es cocinar como sustantivo puede ser un cocinero okay por ejemplo puede decir i am a cook fíjense i am a cook soy un cocinero ahí yo no estoy utilizando el cook como cocinar i am a cook soy un cocinero okay entonces pero aquí estamos viendo verbos entonces vámonos en ese contexto entonces puede decir i don't know i don't know how to cook pasta i don't know how to cook pasta giovanni what am i expressing with this sentence uh the do you don't like to cook pasta que no se i don't i don't know i don't know how to cook pasta no se como cocinar pasta i don't know how to cook pasta now can you give me your own example yeah sure um i like to cook chinese food okay perfect and finally tenemos el wash que sabemos que es lavar verdad wash go to you have to wash you have to wash your hands before you eat you have to wash your hands before you eat que estoy expresando ahí debes lavar tus manos antes de comer you have to wash your hands before you eat tienes que lavar tus manos antes de comer muy muy bien chicos okay and now okay entonces chicos estos son sus verbs al ratito les voy a mandar ahorita bueno ahorita cuando se acabe la clase les voy a mandar un worksheet de estos verbos de estos cinco verbos vamos a ver si los voy a mandar para que le hagan for homework entonces tenemos for homework ahorita lo de los prepositions of place las five sentences con los objetos que no vimos que no se mencionaron en el ejercicio y vamos a tener el worksheet de los verbos y tenemos una tarea pendiente que les encargué ayer sobre las countries and nationalities ¿verdad? ¿yes o no? o lo estoy confundiendo con otro grupo nos comentó que eligiéramos un personaje famoso y lo lo describiéramos y y el lugar donde vive creo ajá bueno la la tarea recuerdo que les dije que iban a partir de un de alguien que admiraran de un personaje famoso que expresaran del país de donde era y de ahí obviamente hablar de algunos facts acuérdense que facts es como datos de unos facts de ese de ese de ese país su cultura or something let's start with Janet Janet can you tell us or can you share your homework with us please a quien escogiste y así sorry teacher i didn't understand the last part can you share puedes compartir can you share your homework tu tarea can you share your homework con nosotros yes si necesitas presentar algo aquí está abierto si lo hiciste así nada más sin imágenes está bien como sea aquí yo escucho chau y chau a chau 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 Gracias. Gracias. Es que guardé mi documento, pero no lo encuentro. Ok, a ver, vamos, si quieres, en lo que lo encuentras, vamos con Giovanni o Itzel, si ya lo tienen listo, y ahorita lo encuentras y ya lo presentamos, ¿ok? Chicos, ustedes lo tienen, Itzel y Giovanni, did you do your homework? ¿Se hicieron esa tarea? Ay, este, yo no la hice, teacher, pero estaba pensando en Shakira. A ver, dinos un poquito, en inglés, about Shakira. Shakira is Colombian. Ay, pues, a ver qué Colombian, pues, Colombian has beautiful beach, for example, Cartagena. Pues, Colombian has, pero, hay como un vallenato, eso de, como, un género de música. Ah, un género de música, sí, es lo que los dicen que ellos. Ajá, it's a music genre, music genre, así se los voy a poner ahorita en el chat para que lo ubiquen, music genre, así. Género musical, ajá. Ya se los puse ahí en el chat para que ubiquen la palabra. Ok, Itzel, something else, ¿algo más? Y la, de famos, bueno, nada más de la famosa novela de Beto y la Fea, de famos novel. Ajá. Ay, no sé, más de Colombia. Ok, muy bien. Ah, creo que también hay una... Te mandé mi archivo, mister. Ah, y pues... Shakira, este, he's born en Barranquilla, ¿no? Ella nació en Barranquilla. Ajá, I don't know, no, no sé, o sea, sí conozco a Shakira, pero, este, no sé exactamente. Sé que es, she's, she's Colombian, but I don't know the, exactly the, the city where she was born, donde ella nació, I don't know. Entonces, si tú me dices que nació en Morelia, yo te creo. She is, she was born in Barranquilla. Ok, perfect. Thank you very much, Itzel. Giovanni, what can you tell us about a country? Uh, what country, sorry? I don't know. That, remember that the homework was, that you... Ah, yeah. Uh, I can, I can share my, my picture. Of course. With girls. Yes. Thank you. All right. One minute, please. Yes. Yeah, let me check. Sí, ya lo podemos ver. Yes. Thank you. Okay. Mark Elliott Zuckerberg, a birth in May 14, in the... 1984. Mm-hmm. Uh, he's an American business management, computer programmer, internet, and philanthropist. Uh, he's known for co-founding the social, the social media website, Facebook. Uh, Zuckerberg, attended Harvard University, where, where he launched Facebook in February, 2004, with his roommates, Edward, Andrew, uh, and he lives in the United States, I think so. Okay. Okay. That's it? Ah, sería todo. Okay. Perfect. Thank you very much, Giovanni, and Janet. Are you ready, Janet? Yes. I sent you the... The file. Ah, yes. Okay. Let me check. Déjenme abrirlo. Okay. Ah, es el del Family Tree, ¿verdad? Yes. Ah, okay. Déjame... Ahí tengo los dos. Ah, okay. Perfect. Dame un segundito, déjame ubicarlo aquí. Y... ¿Cómo? Sí, ya. No puedo abrir el archivo, déjame ver si lo puedo abrir desde... Desde otro, ¿eh? Cuando tú lo abres, no, no, no lo puedes proyectar desde tu dispositivo, por lo que pasa que lo trato de abrir aquí en el iPad y no me reconoce la extensión. No me reconoce la extensión. Ah, creo que ya pude. Ah, okay. Es que la intenté hace ratita, pero no pude. Okay. Can you see the... ¿Free? Yes. Okay. And the... This is my hard work about a royal family tree and description about England. King George Seeds and Queen Elizabeth are Elizabeth II's parents. And Prince Philip is Queen Elizabeth II's husband. Okay. Prince Charles, Annie, and Edward are Elizabeth II's children. And the person that I'm going to describe is Queen Elizabeth II, and she's from England. She's British, and the most important in this country is the tea time. Mm-hmm. And the people is very punctual. And you can buy a good car in England if you want. The... Comercio? Commerce? Mm-hmm. And England has an important commerce in cars around the world. Okay. That's it. Perfect. Oh, thank you. Interesting. It was interesting. I didn't know about the cars. I have a question for you, Jeanette. Yes. Yes. What... Because you mentioned... You mentioned that they have an important business, car business, right? They have a... It's very important, this business that they have. Can you mention one type of car that is from England? Do you know, do you know any car that this is from England, this car is produced in England? Uh, I don't know about the specialty cars. Only I know the information that transports the cars around the world, and that's it. Ah, okay. Perfect. Thank you very much, Jeanette. Uh, thank you. Guys, we finished for today. We finished for today, but remember that we have a class the next weekend. Ya empiezan los temas que me gustan. Estos me... Como que me... Lo siento muy fáciles para su nivel, pero ya vienen los... Los temas que aquí sí me gustan, porque ya necesitan un poquito más de... Tienen un poquito más de... De... De complejidad, pero... Obviamente los vamos a lograr. Entonces vienen los temas que hay que poner más atención la siguiente semana. Yes. Ah, ¿me puedes repetir la tarea para el... Para el weekend, por favor? Bueno, the next one. Yes, uh... You have... Uh, for homework, you have the five sentences about the prepositions. De la de esa que vimos, que les mandé. Escojan, you have to choose five objects and express their position. Y expresar su posición, the objects. Eh, the other homework is a worksheet. Es una worksheet de verbos, que ahorita se las... Se las voy a enviar de una vez, porque luego... Ya, si no lo hago, se me pasa y... Déjenme de una vez enviárselas. Esta va a ser sobre verbos. Los que vimos, los van a poner en práctica. Y es todo. Es toda la tarea. Nada más esos dos. Pero, espérame. Curves. Pin. i sent the activity in the whatsapp group guys ya se las envíe también la otra ok so you have two homeworks guys for the next for the next class thank you very much guys i really really enjoyed this class with you because i can speak and and you understand when i speak in english so i i love that continue like that guys and i hope that you have a very very good weekend well not weekend just that sunday because it's sunday but enjoy your sunday rest because tomorrow it's monday and i think that you work right so i wish you the best for the next week and i see you the next class thank you very much guys thank you mr tengo una pregunta es que este ya ve que tenemos la plataforma y están todas las actividades entonces este ya vamos avanzando muchos temas entonces este qué tiempo tenemos por ejemplo para ir avanzando en en esas actividades aunque no ya si ya se han metido a la plataforma verdad yo apenas voy es que en la actividad de de repetir las palabras he estado repitiendo y repitiendo pero no me marca la actividad o sea este ya después ya voy viendo que va apareciendo los puntitos pero al final no me la toma en cuenta entonces este ya la repetí como 67 veces y este ok mira a janet ok para el en la cuestión de la plataforma y esa plataforma es de apoyo no quiere decir que la tengan que hacer o no este esa plataforma la tiene el la la escuela para personas que toman los cursos autodidactas es decir que no tienen un profesor que les vaya dando los temas entonces ellos se meten y ahí mismo repasan si se fijan yo a ustedes les doy actividades extras como worksheets y las revisamos en clase pero este esta plataforma es de apoyo para ustedes si ustedes dicen a mí me gusta practicar o quiero repasar esto obviamente lo pueden hacer pero no es algo obligatorio esa es una parte la otra janet de me gusta que tengas este interés y que estés haciéndolo entonces nada más dame oportunidad mañana mándame un mensaje porque ahorita no me van a responder mañana para comentarle al al de soporte a ver qué por qué no te marca esa actividad y a ver que no se me oriente de por qué no se marca o qué puedes hacer ahí y ya muchas gracias no me siento que estoy como loca y porque estoy repitiendo y hasta me acerco a la computadora para repetir y y este y me aparece que no que está incorrecto que está incorrecto que está incorrecto entonces ya me desespero dame oportunidad mañana y lo checamos mañana que ya es lunes y ya todos laboramos y lo checamos este igual a lo mejor chicos ustedes ya yo realmente no no me no me meto a la plataforma este entonces no yo tengo entendido que que los temas ahí están para un año no se está dividido los módulos todo por por un año ustedes están en un intensivo entonces a lo mejor no van a encontrar exactamente los temas en la primera semana a lo mejor se dicen yo vi que las preposiciones en la segunda semana pero ahí los a lo mejor las encuentran hasta la cuarta porque porque los tiempos en la plataforma es para un año y ustedes es para menos entonces a lo mejor hay en cuestión de posicionamiento para estar un poquito en desorden pero pueden encontrar ahí el tema de de los de lo que vemos aquí los los temas gramaticales nada más es cuestión de buscarle por ahí van a estar bueno yo sí chequeí si va todo en orden hasta ahorita entonces pero sí como que de momento me sentí un poco presionada porque éste pues si se requiere pues dedicación en estar haciendo las actividades entonces luego tenemos que estar trabajando la casa los hijos todo entonces exactamente de momento me me entró la ansiedad diga qué tal si no acabo y ya cuántos temas no es bueno pero no te preocupes también maestro también tengo una pregunta y es así sabes si en algún en cuanto finalicemos este curso se entrega algún certificado mira él se entrega una constancia esa es una constancia pero las instancias depende para que lo quieras estos nosotros podemos certificar a la persona pero ya certificar con algún documento así oficial oficial por ejemplo topo por ejemplo seni tkc no tenemos en el área de 10 casi 100 certificaciones de las más importantes del país como cambridge a oxford y teff también entonces si ustedes me dicen nosotros al finalizar les vamos a dar como un diploma una una constancia de de por ejemplo janet cursó en la de esta de inglés pero de acuerdo al para que ustedes quieren el documento no no siempre una constancia de hacer suficiente depende el para que lo quieren la universidad del trabajo lo que sea lo va a decir muy específico por ejemplo nosotros no sé si aquí en este grupo pero tenemos otros grupos donde hay profesores que van a participar para que participan en usicamp y en usicamp les piden cni les piden les piden cni b1 para los profesores que van para una materia diferente al inglés y b2 para los profesores de inglés entonces en estos para estos profesores nosotros desde que se inscribieron al curso les les dijimos al finalizar el curso vamos a aplicar el examen que ustedes elijan para hacer su trámite cni porque ese es el objetivo que ellos están aquí porque quieren el documento cni pero querían repasar algunos temas porque no se sentían seguros de su nivel o porque realmente no sabían inglés y les están pidiendo un b1 y pues necesitan a fuerza ese documento si no pierden la posibilidad de entrar de competir por una plaza entonces ya depende aquí giovanni cuál es el objetivo del de que tú estás en este curso y al finalizar a mí me interesa el el b2 maestro al del cni 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 o cni cni entonces a ok para participar en música ajá muy bien entonces nosotros en diciembre que es que culmina el curso por es que precisamente estos cursos se inician a esta a estas alturas para para algunos se dice es que es mucho seis meses y todo pero realmente yo yo les digo a los alumnos ahorita ustedes los que están desde cero que realmente no saben tienen un gran una gran presión o un gran o más bien tienen que dar el doble de esfuerzo que los demás que ya tienen cierto nivel como sé yo los veo con cierto nivel y tal vez no no es lo mismo pero hay personas que tenemos desde cero que necesitan aprender desde hace imagínense en tan poco tiempo necesitan aprender hasta un b1 o hasta un b2 pero entonces cuando ustedes terminen ya siendo específico con cada con lo que necesite cada uno de ustedes nosotros nos vamos a acercar en tu caso te vamos a decir mira giovanni ya terminaste tu curso esta es tu constancia pero es una constancia de la escuela no es no es lo que te piden cni cni o tk t esas certificaciones son diferentes pero a ti te vamos a decir mira ya terminaste tu curso tenemos estos exámenes que nos van a ayudar a hacer tu trámite cni ante la cep cuál escoges los exámenes varían en cuanto a vigencia en cuanto a vigencia por ejemplo hay uno que es el más económico que se maneja que se llama elet ese ese examen elet tú lo vas a presentar y cuando y con el resultado que tú obtengas nosotros vamos a hacer el trámite ante la cep y ese ese examen es de un año lo presentas en línea o si se presenta en línea se presenta en línea lo puedes presentar con nosotros o si tú dices no ya estoy harto de ustedes no me gustaron me caen mal luego lo que sea me voy a buscar a otro lugar tú puedes ir a a otro lugar y conseguir ese examen y que te certifican nosotros lo podemos hacer nosotros llevamos ya casi cinco años en los procesos de UCICAM y estamos muy familiarizados con estos documentos entonces si tú gustas al finalizar te vamos a dar estas opciones y si y no nada más de este examen hay otros exámenes que duran diez años hasta diez años de vigencia y eso se lo recomendamos más a los profesores de inglés porque ellos son los lo ocupan más un un seni porque algunos tienen un trabajo y después dicen ah pues en lo que ya aproximadamente cuánto cuál es el costo porque me dicen que el más económico cuál sería el costo más o menos el más económico es de para ustedes que toman el curso va a estar en 900 los que salen del curso siempre hay un pequeño descuento en 900 el de un año tenemos de hasta 10 años el de 10 años el público en general está en 2680 para los para los que toman el curso está en 2380 pero por ahí nos habían dicho que iban a ser con este examen de 10 años que se llama ITEP iban a ser un precio especial aún más de los de eso creo que iba a quedar en dos mil pesos en dos mil pesos y por ejemplo terminando el curso siento que puedes estar preparado para pasar ese examen ajá sí 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 porque al final el aquí también cabe aclarar chicos que muchas veces las personas que no están familiarizados con este tipo de certificaciones en inglés vienen y nos dicen es que yo quiero que me prepares para el seni pero en realidad chicos no hay un examen seni no hay un examen que se llame seni que digan a este examen es el único que que nos que te sirve como seni no lo que es realmente el seni es una es una certificación que la expide la cep pero mediante otro examen que por ejemplo tenemos de uks el elet tenemos de cambridge en lingüeskill tenemos el otc este de oxford tenemos el tofful también que también nos sirve como seni para para tramitar seni más bien para cambiarlo entonces si te fijas no hay como no no podemos decirle alguien yo te preparo para el seni porque no hay un examen seni lo que nosotros preparamos o repasamos son los niveles porque en cualquier examen que presentes para hacer tu trámite seni es de inglés y lo que y el y el puntaje pues depende de tu nivel de inglés entonces si tú nada más sabes poquito un básico pues lo más probable es que obtengas un a1 pero si tú sabes inglés o sea si realmente tu nivel es un b2 lo ahí hay preguntas en el examen en el examen tú puedes alcanzar hasta un c2 porque vienen preguntas de un c2 y si tú las contestas correctamente pues te va a arrojar ya promediando todos los las preguntas te va a decir ah tú tienes un c2 o tienes un b1 o tienes un b2 de acuerdo a cómo contestes el examen entonces realmente nosotros preparamos en niveles de inglés para que cuando presenten un examen que es de inglés saquen el mejor resultado y así puedan obtener el puntaje en el seni que necesitan me explico y así entonces los tiempos para ahorita chicos si ustedes es el mismo caso que van para USICAM nosotros los tiempos están calculados de acuerdo a cuando salen las convocatorias bueno los lineamientos luego que en febrero lanzan la la convocatoria luego en marzo en abril creo que es en la recepción de documentos algo así entonces esto está planeado en los tiempos porque también el 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 seni no es de que presento hoy y ya el mañana pasado tengo mi mi seni ese es un proceso de la ser que varía mucho varía de 30 aproximadamente qué días de diciembre se presenta la techa viene en el calendario creo yo ahí vi que por ahí por ahí en el calendario a finales 27 me parece así ahí en el calendario este están las fechas vienen las fechas de sus pagos vienen los días de azueto que en su caso los días de azueto no casi no creo que no hay o no es mucho para ustedes porque ustedes se dan en fin de semana es más para los de entre semana que tienen clase lunes martes miércoles es así que por ejemplo cae el 15 de septiembre el martes tienen clase pues ahí se les mueve su clase a otro día entonces ahí en este calendario si lo checas Giovanni vas a encontrar varias fechas importantes que necesitas saber por ejemplo esto de las certificaciones en qué fechas se les van a empezar a hacer los exámenes a los que usted si ustedes quieren en esta semana se les van a aplicar los exámenes y les digo esas fechas están pensadas o sea pensadas para que no tengan problemas de que no tengo mi senia tiempo cuando lo tengo que entregar o al sí entonces en esta semana vamos a empezar a aplicar exámenes quien quiera porque también no es a fuerza les digo si ustedes no no me gustó aquí como que no mejor me voy a otro lugar con toda la confianza si ustedes dicen si quiero aquí mismo que ya los conozco que sé que no es fraude o que no me están no me van a robar mi dinero pues de una vez lo hago con ustedes pues ya le decimos a ver qué día vas a presentar de esta semana y ya hacemos el examen y en cuanto tengamos el resultado este ya nosotros iniciamos el proceso con la SER nosotros lo llevamos el proceso con la SER si ustedes desean sin ningún costo pero hay otros que dicen no mejor yo a mí me quedan más cerquita la la SER aquí y yo quiero estar más al pendiente de mi documento mejor yo lo yo lo hago por mi cuenta nada más quiero hacer el examen con ustedes para obtener el resultado y en base con el resultado que obtenga ya ahora si llevo mi documento a la SER y hago el trámite con ellos entonces con lo que ustedes nos digan nosotros hacemos excelente teacher gracias si les surgen más dudas chicos ahí está el grupo de watts o en clase también nos podemos podemos resolver esas dudas que tienen sobre su proceso teacher yo el próximo sábado no voy a poder entrar a clase puede grabar por favor yes 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 de hecho sí sí que hoy me recordó Giovanni porque siempre se me andan olvidando pero qué bueno que me recordó para la siguiente clase va a estar ahí la clase grabada y para que entren a checar a los que no puedan tomarla muy bien sí ok chicos entonces nos vemos la siguiente clase descansen muchas gracias por su tiempo por su atención y que tengan una excelente semana Thanks bye bye